Yo les invito a que levantemos nuestra Biblia, yo tengo aquí mi Biblia electrónica, ustedes disculpen y digamos nuestra declaración de fe, si es posible con la mano derecha levantada, todos juntos dice así La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar, pide recibirla, nada me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla, estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén, amén, gloria a él hermanos Vamos a tener nuestra reflexión de esta mañana, lo mismo que hemos venido estudiando estos domingos Adoración como Dios manda, en espíritu y en verdad, pero antes a manera de introducción a este sermón Este mes quisimos preparar algunos sketches que nos enseñen lo que vamos a aprender de manera práctica Así es que los dejo con los chavos que van a traer el sketch, si están por ahí o ya se fueron Si están, gracias a Dios, veamos esto, aprendamos hermano y pongamos atención Fígaro, 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 Fígaro Fígaro, Fígaro, Fígaro Ay, este Fígaro Ay, este Josué Nubarrió el pelo ayer Buenos días ¿Qué tal señorita? Adelante, pásele por favor Vengo por una despuntada Ay, qué novedoso señorita, mire, en mis tiempos solo los hombres iban a la peluquería Guau, es que la verdad, también vengo por una rebajadita del bigote O no sé si me recomienda una decoloración Este, sí le recomiendo, tengo el estilo italiano, creo que le quedaría muy bien Este, ¿qué gustaría que le hiciera a su cabello señorita? Una despuntada con... de grafilado, por favor Excelente, buena elección Serían las puntas muy abiertas señorita Y dígame, ¿qué es eso que tiene en las manos? No mucha gente viene a leer aquí en mi peluquería Es la palabra del señor La palabra del señor ¿Sabes señorita? Dios no existe ¿Usted no cree en Dios? No, Dios no existe Si Dios existiera, imagínese, mire, no habría niños pidiendo dinero en la calle Ni muchachos aventándose a los vidrios en el metro No habría guerras, no habría secuestros, no habría muertes Es muy sencillo de ver nada más saliendo allá afuera ¿Sabe qué? Yo no creo en los barberos Aquí tiene un barbero, ¿cómo no va a creer en los barberos? No, no creo en los barberos, mire cuánta gente greñuda Bueno, él, pero porque no se baña Pero, mire, si los, la gente así greñuda Que no se rasura y que va a predicar Viniera a mí y, no sé, me dejara que le arreglara la barba Una despuntada, un pequeño peinado Todo sería diferente, pero tienen que venir a mí Ahí está la cuestión Dios sí existe El problema es que la gente no va a Él No es que Dios no exista Es la ausencia de Dios en los corazones de la gente Lo que nos tiene así Su pregunta me interesa, señorita ¿Por qué no me cuenta más? Venga, se lo voy a invitar a leer la Biblia Al ratito hay zarza en mi casa Lo voy a invitar ¿Zarsa? ¿Qué es eso? Zarza es una reunión en donde estudiamos la palabra Uno, dos, uno, dos, uno, dos Ay, maestra, su clase está muy cansada Así es el crossfit A ver Viene, viene, viene Eso, eso, eso Más No, 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 ya, ya, ya me cansé Oiga, maestra, la he visto como muy desanimada últimamente ¿Qué tiene? Pues nada, la vida, ¿no? ¿La vida, no? La vida, no Ah, ok Oiga, es que yo la puedo invitar a un lugar donde se va a sentir mejor ¿Un spa? Algo mejor que un spa La quería invitar a mi iglesia Y así se le quitaría esa amargura y esas cosas que usted trae últimamente Yo no creo en la iglesia O sea, no, ahí va pura gente hipócrita Pero eso no es cierto Entonces, si usted dice que no cree en la iglesia Yo le voy a decir que no creo en los gimnasios ¿Por? Está usted en un gimnasio ¿Se ve clarito? Mire, ahí están las pesas, la caminadora Ah, pues sí, está muy bonito todo lo que hay Pero, ¿no ve a toda la gente gordita que hay? Perdón, eso será en otro gimnasio En mi gimnasio hay pura gente en forma Eche bien un vistazo Bueno, es que, pues no todos tienen la misma complexión No todos vienen a todas las clases Algunos solo hacen zumba, algunos pilates Algunos solo vienen a payasear y tomarse fotos Y además, no solo es hacer ejercicio Es hacer ejercicio, es hacer dieta Es como, como todo un estilo de vida Exactamente, maestra Usted me acaba de dar la respuesta El cristianismo es todo un estilo de vida Y si los cristianos no tenemos constancia Y no queremos conocer a Dios No vamos a poderlo conocer nunca Poder acercarnos a Él Poder ir a su iglesia, reunirnos Conocer a sus hermanos Pues está bien Le daré una oportunidad Ya ve que sí se puede Vamos a seguir entrenando Gracias a Dios por esta representación teatral Que nos invita Bueno, ahorita les voy a decir exactamente A que nos invita Pero les invito hermanos Que vayamos en oración a Dios Para que esto que hemos visto acá También lo veamos en su palabra Y nos desafíe a una reflexión profunda De lo que Dios quiere para nosotros Y mientras hermano Que se llevó mi micrófono para el sketch Si me lo puede traer También estaría padre Vamos a orar Bendito Dios, gracias Porque estás entre nosotros Gracias por estos jóvenes Que nos enseñan estas verdades Señor Reales a través de Pues estos ejemplos prácticos en el teatro Señor, gracias Porque eres tú El que nos habla Te pedimos que ahora te quedes con nosotros Y que nos llenes con tu palabra En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén La serie de sermones Que estamos predicando El pastor y yo Amados hermanos Se llama En espíritu y en verdad Adoración como Dios manda Y voy a introducirme Después de este sketch Voy a decir algo Que yo espero que nadie se moleste Es algo Muy, si quieren ustedes Muy superfluo Y pueril incluso Pero Pero les prometo Que tiene un propósito El 13 de mayo No es cierto El 26 de mayo Del 2013 Jugaba en la América Contra el Cruz Azul En la cancha del Estadio Azteca La final del fútbol mexicano Otra vez les pido paciencia Si no les gusta el fútbol A mí me encanta el fútbol ¿Se acuerdan que les dije Que si yo tengo el control de la tele Vemos fútbol, noticias deportivas Veo el partido La repetición del partido El resumen del partido Los comentarios del partido Ya sé que ustedes están diciendo Que hay desperdicio de vida Pero pues Perdónenme Es mi vida No se crean Si me gusta el fútbol La verdad que tampoco es como que Deje mis responsabilidades Por el fútbol Pero si me gusta mucho Y esa es una de mis emociones Futboleras más grandes en la vida 26 de mayo del 2013 América contra el Cruz Azul El Cruz Azul iba ganando 2-0 Cruz Azul iba ganando 2-0 Ay, gracias, gracias, gracias Y el América iba perdiendo Y para colmo La expulsaron a un jugador A la América O sea, iban 10 contra 11 2-0 abajo en el marcador Minuto 82 A menos de 10 minutos De que se acabara el partido Todos los del Cruz Azul Dijeron ya Por fin lo logramos Se nos acabó la maldición Porque dicen que los del Cruz Azul Tienen una maldición Porque tienen como 20 años Que no ganan un campeonato de liga Y los del América Pues ya estábamos como tristes El estadio se empezaba a vaciar Mucha gente ya se estaba yendo del estadio Porque era el estadio del América Ya se estaba viendo vacío Como al minuto 83-84 Meten un gol El América Y ahora van 2-1 Pero todavía les faltaba otro Para empatar el partido Y ahora en el minuto 89 Un minuto para que se acabara el partido Tiro de esquina Sube hasta el portero del América Moisés Muñoz Los porteros siempre están en la portería Generalmente no suben Pero este subió Porque ya uno dice Pues ya total Si nos meten otro no importa Igual vamos a perder Mínimo hay que arriesgar Está bonito eso Morirse en la línea Si moriste pero con todo Con el cuchillo entre los dientes Y entonces Minuto 89 Tiro de esquina Y el portero remata Así se lanza una palomita Pero remata para afuera Pero uno del Cruz Azul En su intento de Traerla En su intento de detenerla La trae para la portería Y la mete en la portería La gente se estaba yendo del estadio Escucharon el gol Regresaron Empataron el partido Se fueron a tiempos extras Y en penales Ganó el América Y la maldición No creo en las maldiciones Pero así dicen Del Cruz Azul Sigue hasta hoy Ese día yo hermanos Grité, lloré Le hablé a mis amigos Americanistas Les grité, salté Estaba viéndolo Con un amigo del Cruz Azul Llorando El pobre Ya se había puesto su uniforme Estaba bien contento Se lo quita Así bien triste El pobrecito El mau Lo conocen ustedes Uno que juega tenis Ahí en las paredes de la iglesia Y saben que Yo me emocioné mucho Perdón Yo sé que es fútbol Y yo sé que es una tontería La verdad Es solo deporte Pero así me emocioné Pues así pasa Pero saben que Por qué les cuento esto Porque después de eso Hubo gente que dijo Ah, eso que Seguro estuvo arreglado Y yo Sí sé Creo pues No es que lo sepa Me consta Pero sí creo que en el fútbol Hay un montón de corrupción Como hay corrupción En todos lados En la política hay corrupción En el trabajo hay corrupción En el gobierno hay corrupción En el deporte hay corrupción En el fútbol mexicano Hay muchísima corrupción Por supuesto Pero O sea Arreglar eso ¿Cómo arreglas eso? O sea Te pones de acuerdo Hasta con el clima Para que llueva Le pagas a las nubes Para que caigan a esa hora Y luego que el portero la tire Pero para afuera Y el otro que la Son cosas que no se pueden arreglar Y saben que Por eso me gusta el fútbol Porque yo sé Si hay partidos arreglados Yo sé Hay corrupción en el deporte Pero saben que Me encanta del fútbol Es justo lo que me encanta Que en medio de un montón De porquerías Intereses Dinero Cuando el balón rueda Hay algo verdadero Porque ustedes díganme Si usted me ofrece Sobornarme a mí Te doy 10 millones de pesos Para que te tires una chilena Yo órale Acepto los 10 millones de pesos Para tirarme una chilena Y meter un gol Por más que lo intente No voy a poder Porque soy malo para el fútbol No es cuestión de dinero Y de intereses Es cuestión de talento ¿Sabes? No hay dinero Que pueda pagar Un drible que hace Messi Yo no le puedo decir a Messi Oye Messi Te doy 10 millones de dólares Pero quiero hacerlo No se puede Es algo que él tiene Es algo que él es Es un crack Es un jugadorazo Y no hay dinero No hay corrupción Que pueda pagar eso Por eso me gusta el fútbol Porque lo pienso así Es un basurero horrible Apestoso Que de repente Te puedes encontrar Una perla hermosa Es un jardín de espinas Horrible Feo Seco Y de repente Brota una flor Y saben por qué Les cuento esto Por lo siguiente Hay gente que dice Como dijo Como dijo la señorita Aquí del gimnasio Que las iglesias No sirven Que el cristianismo No sirve Porque está lleno De hipócritas ¿Han escuchado ustedes eso? Yo un día Yo un día platiqué Este año Por ahí de febrero Fui a Guatemala Fui a Guatemala A un concurso De improvisación teatral Que por cierto Perdimos horrible Pero ese no es el punto Nos ganaron los guatemaltecos Imagínense Y Estaba platicando Con un guatemalteco Ya me oyen acá Si verdad Estaba platicando Con un guatemalteco Y yo le estaba hablando De que era cristiano Y que yo creía en Dios Y él me dijo Uy no ¿En serio eres cristiano? No puede ser Ya empezamos mal ¿Por qué? No yo era cristiano Yo era cristiano Ah si Me contó que iba a la iglesia De Cash Luna Y después no le gustó Y se fue a otra Y anduvo en varias iglesias Y finalmente se hartó De las iglesias Se hartó del cristianismo Y se volvió Pues no es ateo Pero algo así como que Odia el cristianismo Y lo critica cada vez que Y él dice El cristianismo es Es una mentira Las iglesias son una mentira Me decía este hombre Y es muy curioso Porque la plática Variaba entre el fútbol Y el cristianismo Porque también Le dije También me gusta el fútbol Y le voy a la América Y él me dijo Uy el fútbol El fútbol lo mismo A mí no me gusta el fútbol Porque es pura Pura corrupción Todo está arreglado Es pura Pura suciedad Yo ya no sabía Si estábamos hablando Del fútbol o de la iglesia Pero le dije lo mismo Mira sabes que Tienes razón Si el fútbol está arreglado Y sabes que tienes razón En la iglesia Hay gente hipócrita Y si hay iglesias Que son fraudes Lo hay Por supuesto Yo lo sé No voy a defender Porque lo sé que sí Pero sabes que es lo hermoso Del cristianismo Así como es lo hermoso Del fútbol Por supuesto que no se compara Pero podamos hacer una Una metáfora Aquí entre estas dos cosas Que a pesar de que Hay un montón de porquerías Alrededor Lo verdadero Lo puro Lo sincero Es fácilmente distinguible Para empezar existe Hay cosas buenas O sea hay una verdad Y es fácilmente distinguible Lo voy a poner con este otro ejemplo Una vez fui al canal 11 No sé si ustedes me vieron En el canal 11 Fui a un programa Que se llamaba Aquí en corto Y ese programa Tiene varios temas Y ese día hicieron El tema de religión Los jóvenes Hablando de religión Y entonces me invitaron a mí Para que hablara Como un cristiano Protestante joven En ese entonces Si era joven Y entonces invitaron A un budista A un adorador De la santa muerte A un católico Y yo merengues Y ahí estábamos los cuatro Y estábamos no discutiendo De qué religión es mejor Pero sino platicando Acerca de la religiosidad En la juventud Pero uno de ellos Empezó como a atacar Mucho a la iglesia cristiana Y empezó a decir No es que la iglesia cristiana Es un fraude Es más la iglesia cristiana Se refería a la iglesia cristiana En general Ha sido la emprendedora De los peores crímenes En contra de la humanidad Genocidios Las cruzadas La santa inquisición Matando gente En el supuesto nombre de Dios Es criminal La iglesia cristiana Y luego dijo Y no hablen solamente De la historia Hoy mismo también Hay iglesias que son fraude Que solo piden dinero Que engañan a la gente Y entonces yo le dije Oye pero espérate Es que Una cosa es Lo que hacen Los seres humanos Que se proclaman En el nombre de Dios Que hacen Y otra cosa es Dios Dios no está manchado Dios no está manchado Las manos de Dios No están manchadas De sangre Por lo que hacen Algunos Supuestamente En su nombre Dios no tiene Las manos llenas De dinero sucio Dios está limpio De eso Y entonces Y entonces el conductor Del programa dijo Bueno pero es que Es difícil disociar Es difícil disociar Lo que hacen Y no ¿Saben qué? No es súper fácil Distinguir La verdad El cristianismo verdadero De lo falso ¿Cómo le haces? Está bien fácil El cristianismo verdadero Se parece a Cristo El cristianismo falso No Es fácil distinguir Un partido Arreglado De un partido Que no Un jugador Que no está arreglado Le echa ganas Hace cosas bien Mete goles Un jugador Que está arreglado No corre Se detiene Por eso El día de hoy Amados hermanos Vamos a hablar Sobre cómo distinguir La adoración verdadera De la falsa religiosidad La adoración verdadera De la falsa religiosidad Cómo distinguir Lo que es Cristianismo verdadero De lo que es Pura hipocresía Pura religiosidad A lo mejor tú eres De los que dicen Ah es que en la iglesia Está lleno de hipócritas ¿Sabes qué? Puede que tengas razón Hay cristianos hipócritas Pero déjame decirte También hay cristianos Verdaderos Y te voy a enseñar Cómo distinguirlos A través del estudio De la palabra de Dios ¿Les parece que hagamos Esto hermanos? ¿Sí? Vamos a leer rápidamente El versículo Del capítulo 4 El texto del capítulo 4 Del evangelio de Juan Lo voy a leer súper rápido Si ustedes quieren seguirme Con su vista Adelante Dice así El evangelio de Juan Capítulo 4 Cuando pues el Señor Entendió Que los fariseos Habían oído Decir Jesús hace y bautiza Más discípulos Que Juan Aunque Jesús bautizaba Sino sus discípulos Salió de Judea Y se fue otra vez A Galilea Y le era necesario Pasar por Samaria Vino pues a una ciudad De Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob dio A su hijo José Y estaba allí El pozo de Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó así Junto al pozo Era como la hora sexta Vino Una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo Como tú siendo judío Me pides a mí de beber Que soy mujer samaritana Porque judíos y samaritanos No se tratan entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras el don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría agua viva La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo Del cual bebieron él Sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús Y le dijo Cualquiera que viviera De esta agua Volverá a tener sed Mas el que viviera Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente de agua Que salte para vida eterna La mujer le dijo Señor Dame de esa agua Para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo Ve Llama a tu marido Y ven acá Respondió Jesús Perdón Respondió la mujer Y le dijo No tengo marido Con maridos has tenido Y el que ahora tienes No es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor me parece Que tú eres profeta Nuestros padres adoraron En este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer créeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoráis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo Que hermosa palabra Señor llénanos otra vez Con esta palabra Permítenos entender Tu verdad Amén Vamos a responder hermanos A la pregunta ¿Cómo debemos adorar? ¿Cómo distinguir La adoración verdadera De la falsa religiosidad? La adoración verdadera De la falsa religiosidad Jesús lo respondió Muy sencillo Que debe ser Una adoración En espíritu y en verdad Y saben que Yo no sé si ustedes Conocen gente Que discuta estas cosas Pero a mí me ha tocado En muchas ocasiones Escuchar estas discusiones Es más Tener estas discusiones Acerca de Cómo se debe Expresar la adoración En la iglesia Y hay gente Hubo un momento En esta iglesia incluso Que hubo pleitos Pleitos del verbo Pleitos Discusiones Sobre si se debía usar Batería o no Sobre si se debía usar Guitarra o no Algunos hermanos Opinaban que solamente Se debía tocar Con órgano Otros con órgano Y tal vez piano Algunos más liberales Bueno guitarra Pero la batería Es del diablo Y decían eso La batería es del diablo No se debe tocar Eso no se debe hacer Y a mí me da Un poco de No sé qué Se me hace muy absurdo Que se discuta eso Cuando la Biblia dice Que se adore Con todos los instrumentos La Biblia dice Que se adore Con instrumentos de cuerda Con instrumentos de percusión Y no pienso Que sean malas Estas discusiones Pienso que está bien Que digamos Cómo vamos a adorar Con qué instrumentos Pero ¿saben qué? Me recuerda Lo que estaba discutiendo La mujer samaritana Judíos decían En este templo Se debe adorar En Jerusalén Y los samaritanos decían No En este otro Y se peleaban Incluso llegaron a violencia O sea guerras Por ver Donde se debía adorar Estaban muy preocupados Llega Jesús Y les dice ¿Saben qué? Se acabó Se acabó la discusión Ya me tienen harto Que si en este monte Que si en el otro Parece que Jesús Le da un poco La razón a los judíos Porque dice La salvación viene De los judíos Pero después Le da el giro A la pregunta Y dice No 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 se trata Si en este monte O en el otro Es ahora Cuando se va a adorar En espíritu Y en verdad Como si a nosotros Nos dijera Ya Dejen de discutir Que si levantar las manos O si no Que si aplaudir O si no ¿Eso qué? La adoración No tiene que ver Con si aplaudes o no Yo puedo aplaudir Y adorar O puedo no aplaudir Y adorar O puedo si Y no Todas las combinaciones Son posibles Porque no depende Del aplauso O de la cadera Si se mueve o no Depende del corazón En espíritu Y en verdad Esa es la verdadera adoración Esa es la verdadera adoración Yo no se si a usted hermano Le gusta levantar sus manos Cuando canta el Señor Si le gusta Gloria a Dios Si usted adora A si al Señor En espíritu Y en verdad Gloria a Dios Si usted le gusta Adorar al Señor Muy quieto Y apenas Abriendo la boca Amén Gloria a Dios Si esa es su manera De adorar a Dios Gloria a Dios Porque lo que es adoración Lo que dice Si algo es adoración o no No es la posición de la boca La posición de las manos Si pienso que el interior Afecta al exterior Pero lo que dice Si hay adoración o no Es el corazón Porque es en espíritu Y en verdad La verdadera adoración Ahora acaba de preguntarnos ¿Qué es eso ¿Qué es eso De en espíritu Y en verdad? ¿Cómo distinguir Lo que es en espíritu Y en verdad Y lo que no? Si ya dijimos Que no es Con las manos levantadas ¿Cómo sabemos Qué significa Adorar en espíritu Y en verdad? Vamos a estudiar La palabra de Dios Y vamos a decir Siete cosas De lo que significa Adorar en espíritu Y en verdad Todas ellas Con la letra S Eso solamente Como una estrategia Mnemotécnica Mnemotécnica Para que nos la aprendamos De memoria Todas ellas Con la letra S Siete cosas Número uno Este sermón se llama Adoración verdadera Contra falsa espiritualidad Perdón Contra falsa religiosidad Adoración verdadera Contra falsa religiosidad Siete cosas Que significa La adoración en espíritu Y en verdad Verdadera Número uno Sinceridad Contra simulación Sinceridad Contra simulación Miren hermanos A mí me da tristeza Pero cuando discuto Con gente que dice Eso es que En las congregaciones Hay mucha gente hipócrita ¿Saben qué? Tienen razón Si es cierto En la iglesia Muchas veces Es más yo mismo He sido hipócrita Si quieren Hemos sido hipócritas Hemos estado aquí Levantando nuestras manos Adorando al Señor A lo mejor pensando En otra cosa A lo mejor O a lo mejor En nuestro corazón Hay pecado En este momento Y venimos aquí Y nos hacemos Dos muy santos Y saben que tienen razón Me da tristeza Admitirlo Pero es verdad En las iglesias Si llega a haber gente Hay gente hipócrita No es que llegue a haber Porque somos humanos Somos imperfectos Pero ¿sabes qué? De hecho hasta se mofan En el mundo En la televisión En el cine Se mofan de los cristianos Yo he visto Yo he visto Cantidades serias En las que se burlan De los líderes cristianos Y ridiculizan Y lo tienen ahí Pidiendo dinero Y sanando Supuestamente Y luego se va a su casa Y es otra persona Y es una mala persona Que odia a la gente Y que es prepotente Y saben que Si existe gente así En otras iglesias Hay por supuesto Hay charlatanes Hay fraudes Pero ¿sabes qué? Lo hermoso de todo esto Por eso les conté El ejemplo del fútbol Porque También hay Los verdaderos También hay cristianismo Verdadero Así como hay hipocresía También hay cristianos Verdadero Y ahorita te voy a poner Un ejemplo de eso Pero antes déjame decirte Tres cosas Número uno La adoración Verdadera No hace las cosas Para recibir La aprobación humana ¿Cómo saber Cuando hay verdadera adoración? Número uno La adoración verdadera No hace las cosas Para recibir la aprobación humana Miren como dice Jesús en el evangelio de Mateo Mirad que no hagáis Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis merced De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando puedas Haz limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las plazas Para ser estimados De los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas cuando tú haces limosna No sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Para que no sea tu limosna Perdón Para que sea tu limosna En secreto Y tu Padre que vea en secreto Él te recompensará En público Y cuando oras No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar en las sinagogas Y en los cantones De las calles En pie Para ser vistos de los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Es una actitud humana Muy clásica hermanos Hacer las cosas Para que nos vean Y en cierto sentido Es natural Uno se viste Yo me vestío Con mi único traje que tengo Me lo puse bien bonito Porque iba a estar aquí al frente Y ustedes me van a ver Bueno no me peiné La verdad que no Hasta se burló de mí el hermano Que estoy barbón Pero pues tengo el cabello cortito Entonces no hay tanto problema Porque me van a ver Y me perfumé Uno hace las cosas Cuando tú vas a salir Te vistes bien Si te vas a quedar en tu casa Como que no te importa mucho Te pones tu playera Que dice ahí huatulco Con las ranitas abrazadas Como que no te importa tanto Estás un poco Porque no te va a ver nadie Uno hace las cosas Porque nos van a ver En cierto sentido es natural Pero Jesús dice Que la espiritualidad Para que te vea nada más Es lo peor que hay Jesús dice eso Sabes que ya tienes tu recompensa Y no tienes parte con Dios O sea si haces eso Para que te vean Si estás aquí Y levantas tus manos Para que te vean Si lo haces de corazón Gloria a Dios Pero si lo haces Para que te vean Y todos digan Ay que piadoso es el hermano Si te paras aquí A tocar y cantar Para que te vean Y tú dices Ay me están viendo Y voy a enamorar Sabes que No tienes parte con Dios Así dijo Ya tienes tu recompensa Si lo haces Para que digan Que bueno es Ya tienes tu recompensa Porque número dos La aprobación verdadera Busca solo la aprobación de Dios Miren lo que dice Lucas 6.26 Hay de vosotros Hay de vosotros Cuando todos los hombres Hablen bien de vosotros Fíjate Cuidado con que todos Hablen bien de ti Me encanta ese pasaje Porque como de mi Todos hablan mal Entonces me siento muy bien Porque dice Cuidado cuando todos Hablen bien de ti Porque así hacían Con sus padres Perdón Porque así hacían sus padres Con los falsos profetas Cuidado cuando tengas La aprobación De los seres humanos Cuidado cuando sea Lo único que tengas Porque la verdadera adoración No busca la aprobación De los hombres Busca la aprobación De Dios Es bien humano Ese sentimiento De buscarla De sentirse mejor Que los demás Ahora me di cuenta En el campamento Venimos regresando Del campamento Por eso se me ven así Medio desvelado Medio cojo Iba a predicar bien Pero me lastimé la rodilla No en serio Traigo acá una cosa Entonces ando medio cojo Se me pega el pantalón A la sangre Y entonces Después del dormir Los jóvenes Estamos ahí platicando Hay casi como una competencia De ver quién sufrió más En el sueño Uy no es que dormí bien feo No tú dormiste feo Yo dormí en el piso Tú dormiste Yo dormí sin cobija Y era una competencia De ver quién es más piadoso Como quién sufrió más No es que me lastimé aquí Un dedo Uy tú te lastimaste el dedo Yo me lastimé Yo me lastimé todo esto Se me raspó A la hora de estar subiendo No a mí me atacó Me atacó un puma Ahí en el bosque Como que una competencia De ver quién sufrió más Como si eso te diera Superioridad En los demás Ser más piadoso Es súper natural En los seres humanos Buscar ser Más buenos Que los demás Ser vistos Que todos nos vean Cuánto sufrimos Es clásica esta Uy no Pero tú Tú porque te lo regalan Tus papás Yo me lo he ganado Con el sudor de mi frente Como si Como si sufrir más Fuera más Te hiciera mejor persona ¿Sabes qué? La verdadera adoración No busca que los demás Te vean como alguien muy bueno La verdadera adoración Busca que Dios sepa Que tu corazón es sincero ¿Sabes qué? Dios no busca perfección En los seres humanos Sabe que no la va a encontrar Dios no busca perfección ¿Sabes qué busca? Honestidad Sinceridad Que tú digas Sí Soy pecador Fallo a veces Pero mi corazón Es sincero Te quiere adorar Señor Eso es lo que busca Dios ¿Y sabes qué? Hay gente que dice Perdón Antes de continuar Con lo que iba a decir Número tres La verdadera adoración Trasciende La religión Este texto hermanos A mí Me impacta Me impacta Voy a leer solamente El principio Voy a leer hasta donde Donde me para hermanos Allá le paran Porque son muchos Versículos Dice así Príncipes de Sodoma Y Gomorra Oíd la palabra De Jehová Escuchad la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra ¿Para qué me sirve? Dice Jehová La multitud Es vuestros sacrificios Hastiado Fíjense Hastiado estoy De holocaustos De carneros Y de cebo De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda Esto de vuestras manos Cuando venís A presentaros delante De mí Para hollar mis atrios No me traigas Más vano ofrenda Incienso Me des abominación Luna nueva Y de reposo El convocar asambleas No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecida Mi alma Me son gravosas Cansado estoy De soportarlas Cuando extendéis Vuestras manos Yo os esconderé De vosotros Mis ojos Asimismo Cuando multipliquéis La oración Yo no oiré Llenas están de sangre Vuestras manos Lavaos y limpiaos Quitad la iniquidad De vuestras óvalas Delante de mis ojos Dejad de hacerlo malo Aprended a hacer el bien Buscad el juicio Y restituir al agraviado Haced justicia al huérfano Amparada a la viuda Fíjense hermanos Me gusta decirlo esto En nuestro tiempo Traducido a nuestro tiempo Porque claro Dice ahí cosas Que uno no entiende Sacrificios Luna nueva Cebos Que es eso Como si Dios nos dijera ahorita De veras Así Como si Dios nos dijera ahorita Hermanos de la iglesia Cristianos del Distrito Federal Que ya no existe Cristianos de la Ciudad de México Cristianos de la Ciudad de México ¿Saben qué? Dice Dios Estoy harto De sus cultos Me tiene hasta el gorro Sus canciones Ya no puedo soportar Verlos Levantar las manos En los cultos Y llorar de rodillas Me tienen harto Y uno dice ¿Pero por qué Señor? ¿Saben por qué? ¿Por qué hacen eso? Pero su corazón Está lejos de mí A mí no me importan Sus manos levantadas Ni sus cultos Ni sus fundas puestas Lo que yo quiero Dice Dios Es que sean buenos Con la gente Que hablen conmigo Cada día Que traten bien A los necesitados Ahora no estoy diciendo Para nada Que está mal Venir a la iglesia Y que está mal Está increíble Lo que está mal Es que todo eso Sea solamente Hipocresía Y religiosidad Y nuestro corazón No pertenezca al Señor Vamos a decir Unas cosas más Pero antes déjenme Decir lo siguiente Hay gente que dice No es que La iglesia está llena De hipócritas No se puede no ser hipócritas No vas a encontrar Uno que O sea no se puede Vivir lo que predicas Ahí está el pastor Predica Saben que Yo les digo hermanos Miren Tengo 28 años No es mucho Yo sé Algunos de ustedes Me doblan la edad A otros me la triplican No se hagan Se les no Tengo 28 años Tengo 23 años De ser cristiano 19 de estar en esta iglesia El domingo pasado Celebramos justo eso 19 años de estar en esta iglesia Y pues conozco O sea si en algo soy experto Si en algo soy experto Es en iglesia hermanos Desde que nací Estoy en la iglesia Nací y ya tenía tatuadas Las bancas de la iglesia En mis pompis Desde que nací Estoy en la iglesia Conozco Es el ambiente En el que me muevo Como pez en el agua O sea la verdad Y saben que Cuando alguien me dice No es que Los cristianos son bien hipócritas Están cantando Pero tú no sabes Lo que ya sabes Es que yo puedo decir Si es cierto Lo sé He visto montones De cristianos hipócritas Montones de cristianos Líderes si quieres Que son líderes Y que después Conoces su vida Y tú dices Es una porquería O lo que quieras O gente Que no es una porquería Su vida Pero que falla Líderes admirables Siervos de Dios admirables Que de repente caen Y fallan Y muchos se decepcionan Yo lo he visto Montones de veces Muchos cristianos Se decepcionan De los cristianos Y se alejan Porque ven esos A mí ya no me pasa Porque lo he visto Montones de veces Ya no me decepciono De los cristianos Porque lo he visto Montones de veces Siervos Gente Diáconos Ujeres Mujeres De Dios Que de repente Notas Que tienen actitudes Que tú dices Eso no es tan cristiano Pero sabes que Es normal Pasa siempre Pero sabes que Es lo hermoso Que en todo eso También puedes encontrar Sinceridad Mucha Aquí yo veo Montones de gente Súper sincera Que seguramente Caerán algún día Pero son sinceros En su entrega Y adoración al Señor Y eso se nota Se nota Y se puede Y yo te lo puedo decir Súper seguro No te estoy hablando De algo que me sé Que leí Te estoy hablando De algo que veo Todos los días Neta Te voy a dar un ejemplo De una persona Que es así Un cristiano Súper íntegro Que vive Lo que predica Mi padre Ustedes lo ven aquí Predicar Bien guapo Con su barba Y tú Ay que hombre de Dios Se sabe la Biblia Conoce el griego Conoce la teología Mi padre es un gran Predicador Yo para predicar Un sermón Tengo que prepararme Toda la semana Estar horas y horas Estudiando Mordiéndome las uñas Que voy a decir Que voy a preparar Mi padre puede Venir aquí Predicar Aunque no haya preparado nada Él me dice esto Él me enseñó esto Porque no se trata De saber predicar O de saber preparar Se trata de ser Un predicador De tal manera Que te llenas de la palabra Y en cualquier momento Puedes hablar de ella Y ustedes lo ven Bien bonito Dicen Ay que hombre de Dios Tan guapo Tan Bueno no tan guapo Pero tan Porque guapo no es La verdad Que hombre de Dios Tan Tan entregado ¿No? Pero sabes que O a lo mejor Alguno pensará que no Pero sabes que Tú lo ves aquí Pero yo lo veo Todos los días Del verbo Yo como con él Si O sea yo Yo lo veo Lavar las tortugas Yo lo veo Tener la cama Yo lo veo Preparar la comida Yo lo O sea del verbo Yo me acuesto Con él a ver la película En calzones Sabes O sea tú no tienes Ese privilegio Ni nunca lo tendrás Pero yo hago eso Con mi padre Y lo veo Y sabes que Te puedo decir Y como él Puedo mencionar Muchos ejemplos Pero déjame decirte De él Se puede Si se puede Ser sincero Vivir Lo que predicas Se puede Por supuesto Que sí Porque lo que Mi padre Viene aquí Lo predica Lo vive Te lo digo En serio No es De palabra No es religión No es hipocresía Es vida Es en serio Se puede Ser cristiano Y sabes que Me encantaría Que esta iglesia No se pudiera decir De esta iglesia Que esté llena De hipócritas Que se diga De esta iglesia Que esté llena De gente sincera Que vive Lo que predica Caen por supuesto Yo lo sé No es que me haga De la vista gorda Aquí hay pecadores Somos pecadores Y a lo mejor Alguien aquí está Y ayer en la noche Estaba no sé dónde Pecando Puede ser Y a lo mejor Aquí hay gente Que está sirviendo Y a lo mejor Tú dices Ay pero esa hermana Es bien chismosa Ay pero Y sabes que a lo mejor Si es cierto Aquí hay chisme Y aquí hay muchas cosas Las hay por supuesto Pero sabes que debería haber Y sabes que si hay Sinceridad de corazón Y cuando caemos Cuando cometemos un pecado El que quieras Chisme El que tú quieras Mentira Adulterio El que tú quieras Dios Es bueno Y misericordioso Para recibirnos Otra vez Si somos De corazón Sincero Si somos Contritos Y humillados Dice su palabra Que él ese corazón No lo rechaza Me encantaría Que esta iglesia Se pudiera decir Que está llena De gente sincera Gente que ama A Dios De verdad Ese fue el número uno Tenemos siete Les prometo Que no me tardo Igual con los otros seis Se los prometo De todo corazón Número dos El desafío es Sé un adorador sincero Sé un adorador sincero Número dos Servicio contra soberbia Cabe preguntarse ¿Qué quiere Dios De nuestra adoración? En Miquela seis Del seis al ocho Se da una respuesta Muy clara ¿Con qué me presentaré Ante Jehová Y adoraré al Dios altísimo? ¿Me presentaré ante él Con holocaustos Con becerros de un año Se agradará Jehová De millares de carneros O de diez mil arroyos De aceite? Daré mi primogénito Por rebelión Al fruto de mis entrañas Por el pecado de mi alma ¡Oh hombre! Él te ha declarado Lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Humillarte Ante tu Dios ¿Sabes qué hermano? La verdadera adoración Es de lo profundo del corazón Pero pone manos a la obra La verdadera adoración Pone manos a la obra ¿Sabes cuál es el momento De mayor adoración Que yo he experimentado En estos últimos días? Tú a lo mejor te pregunto Una canción muy lenta Así ¿Cuán grande? ¿Es el momento más grande De adoración que he experimentado? No ¿Sabes cuál es el momento De adoración más grande Que he experimentado En estos últimos días? El domingo pasado Fui a las siete de la mañana Al Anglo Unos treinta varones Hombres de Dios Algunos jóvenes Desde adolescentes De doce años Hasta unos ya grandes Tirándole la tercera edad Por ahí de los sesenta y tantos años Hombres Trabajando Por el Señor Cargando cosas Pesadas A las siete de la mañana Algunos se les notaba Que se acaban de despertar Traen todo el almohadazo La babita seca La gorra Para que no se note La despeinada Pero ahí están A las siete de la mañana Ella no se pregunta ¿Por qué? ¿Les pagan por hacer eso? No No les dan un solo peso Por hacer eso ¿Por qué hacen eso? ¿Sabes por qué? Porque esa es Verdadera adoración Porque es Verdadera adoración La verdadera adoración Contiene trabajo Esfuerzo ¿Sabes qué hermano? En esta iglesia Hay un montón de cosas Que se hacen Se ponen fundas Se cargan Esos hermanos Están ahí Aparte tiene un ambiente Bien sabroso Bien sabroso En serio Yo llegué ahí Y luego Luego dije Estos hombres Se ve que Que traen No sé Por eso les digo Que es el momento De adoración más grande Porque estaban felices Cargando cosas felices Tirándose carrilla Unos a otros Llegaba uno Pero llegaba Diez minutos tarde Pero si buenas noches Aquí estamos Ya si quieres No cargues nada Bien bonito El ambiente que tenía Yo entre ellos De veras Porque era broma Y entre todos Y cargaban No se imaginan El trabajo Que había ahí En el anglo Montones de cosas Cargando Unas cosas pesadísimas Yo no cargué Ni la mitad de una Porque esa es Verdadera adoración ¿Por qué hacen eso? Porque la verdadera adoración Pone manos a la obra La verdadera adoración Sirve a otros ¿Qué me respondes Si yo te pregunto ¿Qué es lo que Dios Más ama? ¿Qué es lo que Dios Más ama hermano? ¿El orden? ¿Qué es lo que Dios Más ama? Algunos dicen Su nombre Dios lo que más ama Es a sí mismo Por eso dice Por amor de su nombre No Nada que ver Algún día les explico Qué significa eso Por amor de su nombre Pero no significa Que Dios se ama a sí mismo Significa Que Dios es amor ¿Sabes qué es lo que Dios Más ama? Lo dice la palabra Jesús lo dijo No hay más grande amor Que este Que uno ponga su vida Por sus amigos Y sabes qué Dios no necesita nada Dios es perfecto Él no necesita Ni tus alabanzas No necesita Tu dinero No necesita Tus oraciones Sabes qué No necesita nada Es perfecto No tiene hambre No tiene necesidades Pero sabes qué Si hay gente Que Él ama Que sí necesita cosas Dios ama mucha gente Que necesita cosas Y dime tú Los que tienen hijos Algunos que tienen hijos Cuando alguien bendice A tu hijo Alguien le da un regalo A tu hijo Alguien le hace un favor A tu hijo Y tú eres papá Tú que vas con esa Le agradeces a esa persona Oye gracias Por este favor Que le hiciste a mi hijo No te lo hizo a ti Se lo hizo a tu hijo Pero tú eres su padre Su madre Y le agradeces Gracias ¿Sabes qué? Dios también quiere eso De nosotros Que amemos a sus hijos Que sirvamos a otros La verdadera adoración Sirve a otros Ama a otros Tú dices Ah yo soy bien cristiano Porque levanto las manos No Soy un adorador Porque canto mucho Y porque No Eres un adorador Cuando sirves a otros Así decía el texto Estoy harto De sus cultos De sus canciones Vengan y hagan justicia Restituyan a la viuda Amen al agraviado Atiendan a los huérfanos Eso es La verdadera Adoración Número tres La verdadera adoración Imita La humildad De Jesús Jesús hizo eso Hermanos Y a este punto Le pusimos Servicio Contra Soberbia Porque sabes que La soberbia Es el principal enemigo De la adoración Verdadera Y del servicio Tenemos A menudo mucho Esta actitud Como de Yo merezco Que todos me den Yo merezco Que me hagan Vemos a alguien En el campamento Yo le puse ese ejemplo A los jóvenes Imagínense que vamos a comer En el campamento Y a todos nos sirven Pues lo que sirve En los campamentos En la mañana Nos dan Huevo con papas En la tarde Papas con huevo En la noche Huevo empapado Y en la Siempre Y de repente A alguien le sirven Una milanesa De pollo Gratinada Con lasaña A un lado Frijoles Charros Pasta Un vinito Tinto Y tú dices ¿Y él por qué? O sea ¿De qué privilegios Goza? Si aquí Tenemos siempre Esa actitud Como ¿Él por qué Merece eso? Y yo no A menudo nos pasa ¿Por qué aquel Tiene esa casa más? ¿Por qué él tiene Esa ropa más nueva? ¿Por qué él tiene? ¿Sabes qué? La verdadera adoración No se fija En lo que tienen otros Se fija En lo que necesitan Otros ¿Qué puedo hacer yo Por los demás? La verdadera adoración No tiene la actitud ¿Qué pueden hacer Los demás por mí? La verdadera adoración Tiene la actitud ¿Qué puedo hacer yo Por los demás? Eso fue Lo que hizo Jesús Díganme ¿Quién merecía más honores En este mundo que Jesús? Sin embargo Se inclinó Y lavó los pies De sus discípulos En ese texto Que no vamos a leer Se inclinó Ante ellos Y saben qué Esto de lavar los pies No es un asunto religioso Es un asunto súper práctico ¿Sabes qué era Lavar los pies? Como servir la comida Un asunto práctico La gente llegaba a las casas Se lavaba los pies Porque andaban del camino Y en las casas Se quitaban las sandalias Y se lavaban los pies De todo el polvo Para estar en la casa Y no ensuciar Un asunto súper cotidiano Y Jesús se inclinó Ante ellos Y les lavó los pies A sus discípulos Hizo el trabajo De un siervo De un esclavo Es lo que hacemos nosotros Cuando tenemos un invitado Pásale compadre Siéntate Yo te sirvo Y somos sus sirvientes Eso es La verdadera adoración Ser sirvientes De Dios Y como somos sirvientes De Dios Si Dios no necesita nada Sirviendo a los demás Dijimos en primer lugar Sinceridad Contra simulación La verdadera adoración Es sincera No simula No hace como que Es sincera Número dos Servicio La verdadera adoración Sirve Y el enemigo Es la soberbia Número tres La verdadera adoración Es sumisa Tercer valor Sumisión Contra selección Decimos selección Porque a veces Seleccionamos Que si Obedecer De los mandatos De Dios Y que no Ay si Este mandato Está fácil Si lo sigo Este no tanto Este no lo sigo Y creemos Que podemos hacernos De la vista gorda Y seleccionar No La verdadera adoración Es sumisión Total Sumisión Total A Dios Número uno No se amolda Al mundo La verdadera adoración No se amolda Al mundo Miren como dice Romanos 12 2 No os conforméis No os conforméis Conformarte Significa Adaptar La forma De No te conformes A este siglo No te hagas Como el mundo Sabes que es bien triste Es bien triste Que el día de hoy Los cristianos Muchas veces Adoptamos la forma Del mundo Los directores De la banza Cantan como en el mundo Los conciertos cristianos Son como en el mundo Las conductas De muchos cristianos Empiezan a ser Como las del mundo De verdad Yo no tengo nada No quiero ser legalista Y jamás seré legalista Pero en serio No entiendo Como hay cristianos Que pueden escuchar reguetón De verdad Tienen las letras Más horribles Que te puedas imaginar A lo mejor Te gusta el ritmo Y lo que quieras Pero Hay unas letras Tan misóginas Tan vulgares Que tú dices Es neta Que eso es lo que Le estás metiendo A tu mente cristiano Y a veces Tenemos esta idea Que no pasa nada Nos hacemos Como el mundo Y no solamente Es un asunto De música Es un asunto De quien soy Me estoy pareciendo Al mundo Por que Si soy un adorador De Dios Por que me parezco Al mundo Y no a Dios Número dos La adoración Verdadera Transforma Se transforma No os conforméis A este siglo Sino transformaos No te parezcas Por fuera Al mundo Sino de lo profundo De tu corazón Transformate Por medio De la renovación De tu entendimiento Y número tres La verdadera adoración Conoce La voluntad de Dios Para que comprobéis Dice el texto No os conforméis A este siglo No te hagas Como este mundo Sino transformate Por dentro Por medio De la renovación De tu entendimiento Para que compruebes Y entonces compruebes Cuál es la buena Voluntad de Dios Agradable Y perfecta Esa es la sumisión A Dios No amoldarte Al mundo Sino transformarte Por su palabra Y entonces Conoce su voluntad Y puedes someterte A ella Somete tu vida A su voluntad Número cuatro Sacrificio Contra soslayo Le puse soslayo Porque no encontré Otra palabra con ese Pero queda Déjenme les explico Soslayar ¿Saben qué es soslayar? Soslayar es como así Dar poca importancia Hacer caso omiso Miras de soslayo No te importa La verdadera adoración Es sacrificial No escatima nada La verdadera adoración No escatima nada ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le pidió a su hijo Su único hijo El que amaba El que había tenido Con la esposa de la promesa Y Dios le dijo Dámelo Y que dijo Pero Señor Tú me prometiste O sea No Ni siquiera Ni siquiera se quejó Dios Tú quieres eso Te lo doy ¿Sabes qué? Yo creo que Dios A todos nos está pidiendo Que le entreguemos cosas A todos Y pregúntate ¿Qué pasaría si Dios Te pide eso que más quieres? Eso que más amas Estoy seguro Estoy seguro que hay cosas Que Dios no te va a pedir A lo mejor Seguramente Dios No te va a pedir Que dejes a tu esposa Ni a tus hijos A lo mejor A los jóvenes A lo mejor Si nos pide Que dejemos alguna relación Enferma Pero Esto es la pregunta Si Dios te pidiera eso ¿Estarías dispuesto A dárselo Por amor de Dios? ¿O de otra manera? ¿Es Dios El primer lugar en tu vida? ¿Es Dios Lo que más amas? ¿Es Dios Lo que más obedeces? A tal grado Que le darías Lo que fueras Si Dios te dice Deja de jugar fútbol Si a mí Dios me dice Deja de ver Noticias deportivas Ya me tienes hasta el gorro Con tus deportes Yo le diría a Dios Si Señor Lo dejo por ti Si Dios nos pide Deja ese hábito Deja ese vicio Deja esa cosa ¿Lo haríamos por Él? Yo sé que muchas veces Hay muchas cosas Que Dios no nos va a pedir Hay otras que sí Las que nos hacen daño Pero la pregunta es ¿Estaríamos dispuestos A dejar cualquier cosa? No voy a decir Que está mal Tener tatuajes O tener piercings Pero jóvenes No sé si está mal o no En este momento No me importa Pero si Dios te dice No te pongas piercings Porque yo lo digo No te pongas tatuajes ¿Lo harías? Si Dios te dije Deja de bailar reggaetón Y deja de bailar Esa cosa horrible Que es el perreo ¿Lo harías? ¿De verdad estarías dispuesto De visitar ciertos lugares? La verdadera adoración No escatima nada Nada Lo que Dios me pida Si tú quieres que deje De escuchar A Ricardo Arjona A mí me gusta Ricardo Arjona Que también está horrible Pero si Dios me dice Deja También tiene canciones misóginas Y también Tiene otras bonitas Pero si Dios me dice Deja de escuchar eso ¿Lo harías? La verdadera adoración No escatima nada Nada No hay nada Que Dios nos pueda pedir Que debamos decir No, eso no te lo doy Señor Porque esa es la verdadera adoración Porque Él es Dios Porque Él es nuestro dueño Número No es tu mascota Pero una de ellas Quiere a beber de esa agua Que hay en el pozo De mi tierra Belén Y los soldados dicen Vamos por el agua Que quiere David Pero Belén está sitiada Está tomada por los enemigos Está cubierta por el ejército De enemigos Y esos hombres Se meten Se disfrazan Y llegan finalmente Hasta el pozo Del que quería David Sacan agua Le llevan un jarrón de agua A David Arriesgando su vida Entre las líneas enemigas Finalmente salen Y llegan con David David aquí está el agua Y David dice No puede ser Arriesgaron su vida Para traerme agua ¿Saben qué hizo David? ¿Saben qué hizo David? La derramó Y ustedes dicen No, ¿cómo? Arriesgaron su vida Por darte esa agua Y tú la desperdicias No No fue un desperdicio Le dio el mayor valor Que puede tener cualquier cosa Se la dio a Dios Nuestra vida hermanos Es lo más valioso Que nos ha dado Dársela a Él No es un desperdicio Es un sacrificio Y el sacrificio Significa Usarla para el fin Más sublime que existe El propósito de Él Para nuestra vida Eso es La verdadera adoración Sacrifica tu vida Sacrifica tu vida Que tu vida Ya no Ya no matamos becerros aquí Pero si damos nuestra vida Sacrifica tu vida En adoración Número 5 Sí, 5 Sintonía Contra superficialidad La verdadera adoración Es una relación Con Dios La verdadera adoración Es una relación Con Dios Ser un adorador En espíritu Y en verdad No se trata de Nada Más que de Tener contacto Con Él Conocerlo a Él Es algo natural Ustedes piensan Que conocer La voluntad de Dios Es difícil hermanos Piensan que es difícil Conocer la voluntad de Dios Es que ¿Por qué no me sé? ¿Por qué no vienes Señor Y me dices ¿Cuál es tu voluntad? ¿Sabes qué? Es súper fácil Si no sabes la voluntad de Dios ¿Sabes qué puede ser? A lo mejor lo que no conoces Es a Él Porque cuando conoces a alguien Conoces lo que quiere No se trata de instructivos No se trata de investigación Para saber la voluntad de Dios Se trata de conocerlo a Él Tan natural Como cuando hablas con tu esposa Con tu hijo Con tu amigo No necesitas un instructivo Para hablar con tu amigo Es así A ver primero lees el versículo A ver compadre No vas y hablas con Él Lo más natural posible Y conocer la voluntad de Dios Es así Es estar en sintonía con Él Sintonía contra superficialidad Porque a menudo Porque Dios es espíritu Y a menudo estamos muy preocupados Por las cosas materiales Por el dinero Por cómo me veo Por el maquillaje Y eso nos absorbe Y vivimos por la materia ¿Sabes qué? Lo más importante Está en el corazón Y la sintonía con Dios Es que tu corazón Lata al mismo ritmo que Él La verdadera adoración Es una perspectiva divina Perdón, eterna La verdadera adoración Es tener una perspectiva eterna Mira cómo dice Colosenses 3.2 Porque si ya resucitaste Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Míralo de arriba ¿Por qué estás tan preocupado Por lo material? Dios es lo más importante Y la verdadera adoración Es estar en sintonía con Él Número 6 Ya voy súper rápido Porque es bien tarde Ustedes disculpen Satisfacción contra sed La mujer le dice a Dios A Jesús La mujer samaritana Dame de esa agua Que si la bebo Ya nunca voy a tener sed Y Jesús le dice Soy yo El que está enfrente A menudo nos pasa Como a la mujer samaritana Tenemos Insatisfacciones en la vida Sonó a infomercial ¿Tiene usted insatisfacciones En su vida? ¿Tiene usted dolores? ¿Sabes qué? Enfrente de ti Está Lo único Que te puede dar Satisfacción eterna Lo único Y a veces estamos Como la mujer samaritana Buscando satisfacción En otro lado Buscando satisfacción En el progreso profesional Buscando satisfacción En los estudios Buscando satisfacción En las relaciones amorosas Buscando satisfacción En la comida En el sexo En lo que quieras Nada Nada Escucha bien Nada te va a satisfacer Nada Te va a satisfacer Para siempre Solamente La presencia La presencia de Dios La adoración Verdadera Por eso Es satisfacción Contra sed Y por último Santidad Contra simpleza Ya sé que me estoy saltando Un montón de cosas Hermanas de la pantalla Ustedes disculpen Pero es que si es bien tarde De verdad Santidad Contra simpleza ¿Por qué digo simpleza? Porque ser santo Es ser una especial Ser un escogido No estoy hablando Simpleza De la sencillez De corazón Que si hay que tener Sino la simpleza Es ser del montón La adoración Verdadera Es no ser del montón Sino ser un santo No nos portamos Somos radicalmente Diferentes Al montón No vamos con La borregada del mundo Y sus nuevas Falsas Y terriblemente Pecaminosas Ideologías Sino que somos santos Y la santidad Déjenme decirlo De esta manera No da concesiones No da concesiones La verdadera adoración Es una santidad Que no da concesiones Y que cuida Los detalles A veces Somos muy Concesionudos Con nosotros Que tanto es tantito No La verdadera santidad Es total Cuida los detalles Y no da concesiones Santifícate Para adorarle Llegamos al desafío Final hermanos Hemos dicho seis cosas Como se debe adorar A Dios Con sinceridad No con simulación Con servicio No con soberbia Ustedes se acuerdan Yo no Con sumisión No con selección Con sacrificio No con soslayo Hacer menos Las cosas de Dios Con sintonía Relación con Él No con superficialidad Con satisfacción La verdadera adoración También es satisfacción No con sed Y con santidad No con simpleza Cuando usted conquista Una Cuando estás en la conquista También las mujeres Conquista Y quieres conquistar a alguien Te preguntas ¿Qué le gusta a él O a ella? Si le gustan Las rosas Los crisantemos Las orquídeas Los alcatraces Yo qué sé Le compras eso Que le gusta A mi mamá Le gustan las rosas rojas Si mi papá La quiere conquistar Pues le compro Unas rosas rojas Si es alérgica A los chocolates No le compras chocolate ¿Estás de acuerdo? Ay te traje chocolates Para tu alergia Pues no Es obvio La verdadera adoración No depende De lo que te gusta Depende De lo que Dios quiere Y Dios quiere Sinceridad Sumisión Servicio Sacrificio Sintonía Satisfacción Y santidad Termino con este Este desafío hermanos Fíjense Me da mucho gusto Poder estar aquí Predicando Iba a decir Por azares del destino Pero yo creo que es plan de Dios Quiero decir Que no lo planeó Ningún ser humano Ni mi papá Ni yo Ni ustedes Ni nadie Que me ha tocado predicar Casi dos domingos seguidos ¿Lo notaron? Prediqué hace 15 días Prediqué hoy Porque mi padre Ha tenido viajes En estas fechas Esperemos que ya no tenga Tantos viajes Que caigan en fin de semana Pero a mí me dio Un poco de gusto La verdad Porque me da gusto Que me haya tocado predicar Hace 15 días Y hoy Les voy a decir por qué Porque ustedes saben Me voy en un mes Menos de un mes Hoy estamos a Dieciséis Me voy en En un mes Menos dos días 14 de agosto Salgo para Ya estoy nervioso La verdad que sí Porque voy a cambiar De vida así Muy radicalmente Y me da gusto Que antes de irme Dios me da permiso De estar aquí Varias veces No sé si a ustedes Les gustó Pero a mí sí Ustedes disculpen Gracias Y entonces Me da gusto Que antes de irme Pueda yo hacer Esto que me encanta A mí me encanta Hermanos Lo disfruto mucho Cuando yo estoy predicando Yo siento que Dios dice Para esto Creé a este sujeto Y me encanta eso Y cuando Cuando les comento A algunas personas Me dicen Qué bueno Que cumplas tus sueños Pero déjenme decirles De lo más profundo De mi corazón Así muy personal ¿Saben qué? No No se trata de eso No es que yo haya tenido Toda mi vida Desde chiquito El sueño así de Ay sí Quiero ir a estudiar A Estados Unidos Y quiero Estar en primer mundo Y casarme con una gringa ¿Verdad? Y todo Para nada O sea No es como que No es que me moleste Tampoco Si está padre Luego les enseño La universidad allá De Baylor En Waco, Texas Está bien padre Es una universidad Bien prestigiosa Grandota Super fresa Y gracias a Dios Tengo una beca bien buena Y bueno Todo está padrísimo No es que me moleste Pero tampoco es como Que era mi sueño ¿Sabes? O sea No es como que era Lo que yo anhelaba Desde niño Y que Si me voy O sea Si me voy de verdad Así lo digo Muy sinceramente Es porque Porque reconozco Que es El llamado de Dios Es la vocación Que Dios tiene Para mi vida Y me encanta Esa palabra Vocación Porque es La voz de Dios Llamando Y no puedo No puedo pensar En otro ejemplo Más que en el ejemplo Del profeta Samuel Era un niño Y estaba dormido En su cama Y de repente Escucha Samuel Samuel Se levanta y va ¿Qué pasa? Elí va con su maestro Que se llamaba Elí ¿Qué pasa? Elí me llamaste No yo no te llamé Le dice Elí Vete a dormir Y vuelve a su casa Se acuesta a su cama Samuel, Samuel Se levanta otra vez Y va con Elí Elí me llamaste No Y Elí entendió Lo que estaba pasando ¿Sabes qué? La próxima vez Que yo te llame Responde A Dios Señor Heme aquí Habla Porque tu siervo Oye Y entonces Samuel La siguiente vez Que escuchó Samuel, Samuel Se levantó Y dijo Dios Señor Heme aquí Habla Porque tu siervo Oye Es una vocación Es un llamado Y sabes qué La verdadera adoración Es eso Dios nos está llamando A todos nosotros A adorarle Está diciendo tu nombre Oye tú Mariano Emilio Alfredo Jiménez Ven Adórame Está llamándote Y es muy triste Cuando no hacemos caso A la voz de Dios ¿Te ha pasado que hablas a alguien? Oye Ey Ey Ven Ya se fue Dios nos está llamando Lo vamos a dejar Con la palabra en la boca Nos está llamando a adorarle De verdad Podemos responderle Con todo nuestro corazón Vamos a hacerlo Bendito Dios Gracias Señor Porque tu palabra nos enseña Cómo adorarte En espíritu Y en verdad Permite Señor Que esta iglesia Esté llena de adoradores De verdad Que no esté llena De hipócritas Como a veces pasa Señor En las iglesias Sino que esté llena De adoradores En espíritu Y en verdad Sinceros Sumisos Santos Satisfechos Serviciales Señor Que así sea Yo les quiero invitar Queridos hermanos Que si alguien le quiere decir Eso al Señor Señor Gracias por enseñarme Cómo es la verdadera adoración En espíritu Y en verdad No te quiero dejar Con la palabra en la boca Te quiero responder A tu llamado Eme aquí Habla Porque tu siervo oye Y quiero ser un adorador De verdad En espíritu Y en verdad Si alguien le quiere decir Eso al Señor Amados hermanos De la iglesia bautista Levante su mano Ahí en su lugar Y dígaselo al Señor Dios les bendiga A los que están levantando Su mano Dios les bendiga Pueden bajarla Una última oportunidad Alguien quiere decirle Esto al Señor Y responder a su llamado Señor Si yo quiero ser un adorador Alguien quiere decirle eso Levante su mano Ahí en su lugar Dios les bendiga A todos los que han levantado Su mano Pueden bajarla Gracias Señor Por esta bendición De responderte Te amamos En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén Y se alegró el pueblo Por haber contribuido Voluntariamente Porque de todo corazón Ofrecieron a Jehová Voluntariamente Es tiempo que Entreguemos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Con amor autonomous En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por haber comhooting De trop a la oportunidad En el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús